Buenas noches lo primero y voy a hablar de cosas con Juan Soto y Vars y estoy ya casi nerviosete porque como... A ver, a mí me gusta siempre explicar un poquito la relación que puedo tener con la persona con la que voy a charlar. Fíjate, la primera vez fue con Flo y conocí a Flo en directo, a pesar de que tenía la sensación de que a Flo lo conocía muy bien, básicamente de tantos años de verlo en televisión y de verlo haciendo cosas. Y a la semana siguiente Borja Pavón, que ya sabéis que la relación que tengo con Borja tiene más que ver con el vínculo que tenemos en el medio, que es el equipo de Comedy Room TV y todo aquel proyecto que hicimos en Marbella Vais. Y ahora el tercero es con Juan Soto y Vars, que yo creo que es de los periodistas a los que más leo, por muchos motivos. Suelo estar generalmente de acuerdo, lo cual me va a originar no pocos problemas, estar de acuerdo con Soto y Vars en muchas cosas. Y luego como personaje me llama poderosamente la atención porque hace un ejercicio de, que ahora se lo diré a la cara, no sé si de libertad, de atrevimiento, de inconsciencia o de provocación o de todo junto. Pero le voy a preguntar primero si quiere que lo presente en rollo Soso o que haga mi voz de tremendo streamer sudamericano. ¿Qué prefieres? ¿Que lo haga en plan Soso o de streamer sudamericano? Sudamericano, por favor. Vale, vale. Señoras y señores, aquí en Comedy Room, Comedy Room, hablando de cosas en directo, Juan Soto y Vars. ¿Te gusta? Me ha encantado, me ha encantado. Está un poco en el rollo ahora de la crisis cubana. Está bien tirado, está bien tirado porque en la crisis cubana hubiera sido más difícil porque lo hubieras tenido que hacer en francés, que se hablan allí y es complicadísimo. Yo creo que es la más difícil de todos los sudamericanos. Pues sí, ya estás fumando para hacerte el bohemio. Y os decía antes que te veo muy bien iluminado, tío. Tienes una iluminación muy chula. Sí, hemos preparado un setup ya de de mi categoría. Soto, coño. Cuando miras para adelante ves un foco de esos gigantes como de tela. No, no, no. De hecho, mira, son estos, son cositas así. Lo que pasa es que están bien colocadas, básicamente. Entonces queda muy guay. Estilazo el tuyo. ¿Solo fumas para el postureo o fumas todo el día? Fumo para pagar vuestros tratamientos de los que no fumáis con mis impuestos, tío. Soy un tío muy solidario, entonces me estoy jodiendo los pulmones para que haya hospitales, carreteras y todo eso. Fumo como un carretero, tío. Es acojonante. He tenido un crío, cuando lo iba a tener dije, venga, tengo que plantearme dejar de fumar y sigo en esas. Todavía me lo estoy planteando. Por Twitter me dice mucha gente que deje de fumar, pero no, claro, es que si le haces caso a Twitter estás rebajándote, tío. No puedo. Es que a lo mejor ese es tu problema, que como a ti te digan deja de fumar, ya no dejas, ya fumas más, porque vas a la contra, macho. Tú cuando decidiste ser periodista, ya sabías que ibas, tu intención era, no sé si decir remover o provocar. Pero vamos, no te veo yo a ti de periodista cubriendo, o sea, haciendo artículos de señora cae de una ventana. Depende de cómo sea el artículo de señora cae de una ventana, puede ser muy provocador. Es un tema muy peligroso el de señora cae de una ventana. Ese no me atrevo a escribirlo ni yo, de hecho. Pero me refiero a que tú eres, sobre todo, columnista. Es lo que tengo a ti. Yo es que nunca he querido ser periodista. Yo quería ser escritor de novelas. Entonces empecé a escribir novelas y no me comía una puta rosca, como suele pasar. Y entonces también ponía cosas en Facebook. Y un día, un tío que me seguía en Facebook y al que yo no conocía, me dijo, ¿tú quieres hacer esto pero cobrando? Y digo... Sería bonito. Claro, parecía un príncipe nigeriano de esos que te da la evidencia y así. Y digo, sí, bueno, pues cuando vengas a Madrid nos reunimos y no sé qué. Y era de un medio que se llamaba el confidencial que yo no había leído en mi vida, porque entonces era un medio financiero que no tenía la parte de política tan desarrollada como ahora. Y me fui allí a la oficina y tal y me dijeron, sí, no, es que hemos estado leyendo lo que pones en Facebook y nos mola y tal. Y entonces para probar. Y hasta hoy. Pero que no tenía yo intención la más mínima de hacerme periodista ni creo que sea periodista. Yo a los periodistas les tengo mucho respeto porque investigan, llaman por teléfono a gente. Yo estoy en mi casa, en calzoncillos. Digo, ¿de qué hago la columna? A las cuatro de la tarde, a las cuatro y media ya tengo una idea y a las cinco la mando. Pero vamos, que no curro yo como los periodistas. Esa gente curra un mogollón. ¿Y tu idea es voy a buscar el tema del día donde más pueda tocar los cojones? No, tampoco, no. A ver, yo me he dado cuenta y esto te pasa a ti también, me imagino, y le pasa a mucha gente. Estamos en unos tiempos en los que uno no tiene que ser provocador. O sea, cuando uno va de provocador se le nota. Por ejemplo, el otro día SOS3 escribía un artículo diciendo que había entrado al baño de un bar y se le habían acercado dos tías y se lo habían follado y que él todo el rato estaba pensando, es una trampa, la izquierda me está poniendo una trampa, luego me van a denunciar y tal. Y al final, pues se las follaba en su casa. Al día siguiente le mandaba un mensaje a una de ellas y le decía que había estado de puta madre la noche y tal. Y entonces, claro, tú lees eso y dices, SOS3 viene a provocar porque ni ha follado, estas cosas no pasan. Ni follado. Ni follado. Ni folló. Ni un poco follado. Pero claro, ahí se nota. En cambio, lo que hago yo, tío, es que escribo cualquier tema y la gente se pone loca porque es que no tienes tú que ir a provocar. Es que la provocación ahora está fuera en esta época. Tú tocas un tema con cierta honestidad, tal y como tú lo piensas, y descubres que hay un mogollón de peña a la que le molesta, y mogollón de peña que te hace la ola, y mogollón de peña que se pelea luego entre sí, y no tienes tú que hacer gran cosa. Es decir, yo no intento tocar los cojones. A veces en Twitter sí, porque Twitter está para eso, ¿no? Pero no hace falta ser un provocador para provocar. Ahora se provoca sola la cosa. Simplemente con decir lo que uno piensa, ya está. Ya tenemos prendido el fuego. Claro, ¿tú dices todo lo que piensas? Es una buena pregunta esa. Es muy buena pregunta. Yo quiero pensar que sí, pero me imagino que no. Y me da pena. Y a lo mejor sí, pero de una manera que no me gustaría. ¿A ti te pasa que siempre, tú cuando algo te molesta, te duele o te asusta, buscas un chiste? Mira, yo en el entierro no fui porque me tenía que volver, pero en el tanatorio de mi abuela casi nos echan del tanatorio. Porque no soy yo, es mi familia. Yo me caí en la marmita de humor negro. Mi yayo, el viudo, después de... Habíamos hecho las bodas de oro, yo qué sé, unos cinco o seis años antes de que se muriera mi yaya, habíamos hecho las bodas de oro de puta madre. Ya en las bodas de oro tú te dabas cuenta de que algo iba mal, porque mis primos y yo íbamos de boda con la corbata en la cabeza, borrachos como cubas, y mi yaya, que era una mujer súper pacata y religiosa, decía, qué feliz estoy de que estéis tan contentos. La tía tenía una ironía bestial, porque se daba perfecta cuenta de que habíamos perdido los papeles todo el mundo. Entonces, en el tanatorio, mi yaya empezó a decir barbaridades, pero barbaridades muy subidas de tono con mi yaya del cuerpo presente, y la gente pasaba por la puerta de otros muertos que había, otros familiares, otros deudos, de otras salas, pasaban por ahí y decían, ¿Esta gente son trolls? O sea, aquí no se ha muerto nadie, han puesto un muñeco y están aquí montando el espectáculo, no puede ser. Entonces, sí, sí, yo, o sea, mi familia es muy así, mi familia es que en Murcia, en Murcia también la gente es muy bestia, entonces cuando nos pasa algo eso es Ortega y Pacheco, es bestial. Hostia, ¿eres murciano? Claro, yo ahora estoy en Águilas. Ah, vale, vale, vale. ¿Sabes qué pasa? Que se te entiende súper bien. Sí, porque cuando fui a Madrid a estudiarme operé el acento, porque tú sabes por Albacete y hay una clínica que te hace la operación y ya te... Sí, señor, la de Goyo, la de Goyo Jiménez. Claro, 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 sí, 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 tiene una foto suya en la puerta de la clínica. Preguntas que tengáis para Juan o para mí, las hacéis y las vamos hablando. ¿Cuántas veces te han hecho esta faltada de eres murciano, se te entiende bien? Porque a mí me han dicho, me han hecho parecidas de eres gallego y no das pena. ¿Pero cómo que no das pena? ¿Eso es ofensivo? Sí. Por supuesto que das pena, hombre. Hombre, por favor. Por favor. ¿A ti te han ofendido en Twitter? Alguien que hayas leído y dices, hostia, esto me ha ofendido. No, a veces sí que hay gente que no tiene mucha gracia y se dedica a hacer coñas todo el rato, pero ofenderme no. Esto es como lo de... En fin, a mí cuando alguien hace el ridículo me da un poco de pena y un poco de compasión enseguida y no me produce furia contra esa persona. O sea, cosas que a lo mejor me deberían ofender, más bien me dan un poquito de pena, ¿no? De decir, joder, ¿dónde se ha metido este imbécil? Madre mía. ¿Quién le manda? Muchas veces, lo digo en mí mismo incluso, ¿eh? O sea que... Pero no, no. No tengo el chip ese de la ofensa. Es que a veces sí que me ofenden los ofendidos, eso sí. O sea, cuando veo una masa de gente que se tira encima de un pobre desgraciado porque ha dicho cualquier cosa y veo a la peña tan henchida de orgullo, ¿no? Como somos los buenos, vamos a por este hijo puta, vamos a quemarlo vivo. Ahí sí que siento algo parecido a la ofensa. O sea, me ofende un poco la ofensa. Me cabrea eso. Pero sobre todo lo que me cabrea es el postureo de quedar bien, ¿no? De toda la gente que se acaba de enterar de algo y de pronto está fingiendo un cabreo en las redes que es falso y que es para quedar bien con los demás. Que están ahí como... Son plañideras. Plañideras de la ofensa. Yo los llamo pajilleros de la indignación, ¿no? Porque están ahí... ¡Ay, cómo me ofende! ¡Cómo me ofende! ¡Cómo me ofende! Les da un gusto que te mueres, tío. Sí, porque hay una tendencia en el tuitero este a que todo gira en torno a sí mismo que me alucina. El otro día leía... No me acuerdo cuál... Ah, sí. Mira. Además, te leía a ti. Cuando dijo Elisa Beni, una verdad objetiva e indiscutible, ¿vale? Es una verdad objetiva e indiscutible que el valor de una vida humana, pues está aquí, vale más que una vida de un perro. O sea, eso es una verdad objetiva e indiscutible. Pero tenía gracia que el argumento para atacar esa idea de, insisto, objetiva e indiscutible era llevarlo a la individualidad de uno mismo. Pues yo quiero más a mi perro que a mucha gente, ¿vale? Pues yo, ¿vale más la vida de un perro? Me encantaba cuando ya se rompía el silogismo y se empezaban a hacer falacias. Vale más la vida de un perro que la de un violador. Claro. Vale, vale. Pero es que yo, ¿a quién quiere...? O sea, ¿qué vida vale más? ¿La del perro que arrancó los ojos a tu hijo? Es que, quiero decir, puestos a jugar, es que es infinito, como la estupidez. Hay que pensar en comidas. Si vas en un avión lleno de gente y se estrella en los Andes y una de las personas lleva un perro, ¿a quién te comes primero? ¿Al que te cae peor de todo el vuelo? ¿Al más gilipollas? ¿Al más imbécil? ¿Al más retrasado? ¿Al que está jodiendo todo el rato en la montaña diciendo tengo frío, no me gusta la montaña y tal? ¿O al perro? Coño, te comías al perro antes. Ah, pensé que ibas a decir o al gordo. Hostia, bueno, depende, depende. Es verdad que hay muchas pocas que alimentar. El perro tiene que ser por lo menos un masquil o una cosa así. No, no sé, es que, a ver, pero es que eso también... Hay gente que está muy sola y entonces quiere mucho a su perro porque el perro no le contesta, no le dice, hostia, deja de darme la chapa ya. Un perro no discute contigo, es una relación muy desigual. O sea, el perro a veces se enfada, puede, no sé, puede romper algo en la casa, puede... Pero al final un perro es pura gratitud constante hacia ti, que eres un dios, te hace sentir como un dios y eso no lo consigue ni la pareja más tonta que puedas haber tenido nunca. O sea, eso es un nivel... Claro, un hijo, a lo mejor cuando es muy pequeñito te puede dar eso, pero también el hijo enseguida te pone problemas, ¿no? Claro, es que eso es lo que tiene... Estoy de acuerdo contigo. El perro, claro, te adora y es que te hace sentir muy bien. Claro. Claro, es que nadie... A mí nunca se ha meado nadie de la emoción al verme, pero sí lo ha hecho mi perro. ¿Ves como si tienes una vida triste por gallego? ¿Cómo que no se ha meado nadie de la emoción al verte, hombre? Que yo sepa, ¿no? O sea, sí, o sea, una buena meada en la entrada del hall. Pues eso yo cada vez que voy a ver a mi madre le pasa. Claro, es que ya depende de la edad. Claro, mi abuela de alguna vez que otra, pues me imagino que también. Oye, tengo aquí, antes de entrar, porque, joder, he estado leyendo y es que tienes unos conceptos tan guays que los querré ir comentando, pero lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿para entretenerte qué haces? Además de jugar con tu nene. Hombre, jugar con mi nene no es muy entretenido, porque todavía tiene nueve meses, o sea, no tiene ni nueve meses, tiene ocho meses ahora. Ah, es aburrido, está todavía aburrido, sí, es verdad. A partir del año empieza a interactuar. Claro, no es la persona más interesante con la que he estado. Le quiero mucho, pero digamos que por ahora casi que un perro te da más entretenimiento, ¿eh? Porque a mi hijo le tiro, a veces le tiro una salchicha y tú te crees que va, no va. No hace nada. Está mal educado. Es entre un año y los cuatro. Vale, ahí es cuando... Ahí es una gozada. Ahí es una gozada porque es la fase de aprendizaje más tremenda. Es cuando empiezan a hablar. Yo tengo tres. Tres, eso. Sí, yo tengo la mayor que cumple trece este viernes, una señorita. Pues tengo un chaval de diez, mi heredero, porque es el primogénito varón. Entonces es el heredero. Y luego tengo mi alegría, que acaba de cumplir cuatro. ¿Y a cuál quieres menos? Uf, tengo días. Pero a ver, yo ahora mismo, a la que más a la pequeña, porque tiene menos uso, además. O sea, la pequeña. No se puede defender, claro. No, yo la pequeña. Yo la que más quiero es la pequeña, porque no me contesta. Está un poco en la fase perro, efectivamente. Me adora y todo lo que tú quieras. ¿Por qué se enfada? Mira, tenía... Bueno, eso. Entonces, como el niño no te entretienes, ¿con qué te entretienes? Pues me entretengo tocando el bajo. Tengo un bajo eléctrico, me lo pongo, me pongo de cure con unos cascos y entonces toco por encima y eso me lo paso bomba. Es la típica cosa que me lo paso bien yo y muy mal todo el vecindario, porque es espeluznante lo mal que toco el bajo. Pero últimamente, aparte de las bajas, claro, me entretengo con el bajo. Bajista tenía que ser, dice uno. ¿Qué os pasa con los bajistas? Tiene muy mala prensa. Mira, soy murciano, bajista. O sea, soy prácticamente un negro. O sea, estoy oprimido por todos lados, tío. Mira, pero este te va a gustar, porque dices, Soto con barba sería un Kurt Cobain. Y seguro que es un tío. Siempre dicen eso tíos. Yo no sé qué me pasa. Todas mis groupies son tíos. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con esa manera que tienes tú de escribir. Tú sabes cuándo una columna va a levantar ampollas. ¿Quién se te enfada? ¿Quién es más virulento enfadándose contigo, la izquierda o la derecha? Va en días. Normalmente la izquierda, porque es verdad que yo, como suelo votar a partidos de izquierdas al final, tiendo a darle mucha más cera a la izquierda, porque siempre estoy mucho más cabreado. Porque sé cómo... O sea, yo con la gente de derecha me cabreo menos, más en abstracto, con ideas que puedan tener. Pues con el tema del aborto a lo mejor me puedo cabrear o con el tema de la eutanasia. Pero es un poco más en abstracto porque me resulta muy fácil entender que una persona que cree, por ejemplo, en Dios y en el alma, pues entienda que el aborto es un asesinato y que sea muy difícil ahí discutir, ¿no? O sea, que me pongo bastante en el lugar de... Pero con la izquierda, como se supone que tienen los valores así más racionales en muchos aspectos, cuando veo las movidas que hacen y el fanatismo y todo esto, les doy mucha caña. Y entonces, claro, suelo tener más haters de izquierdas. Yo creo que... Ahora ha salido Vox y Vox es una gran oportunidad para compensar porque son los podemitas de derechas. O sea, es una peña que es muy capillita, que van a lo que diga el líder y que no hay manera de hablar con ellos de nada. O sea, que yo creo que ahora, gracias a Vox, voy a tener odio por los dos lados en estéreo. Fíjate, cuando hacemos... Yo una conclusión a la que he llegado después de ya muchos años de carrera es la siguiente, que es que se enfada infinitamente más por un chiste de la izquierda que la derecha. Ahora sí. Sí. No, a mí generalmente sí. Y te voy a decir mi teoría, o al menos como yo lo he vivido. La derecha se enfada porque son así. Es decir, se enfadan y es... Ya te pillaré, hijo de puta. Además, eso es un enfado muy visceral. Muy, muy visceral. Muy desde las tripas. La izquierda se enfada como cuando tu padre de repente dejaba de hablarte. O sea, porque, ¿sabes? La izquierda se siente, te mira y te dice, ¿cómo me has hecho eso a mí? Ya. A mí, que soy el bueno. Y entonces es una mezcla de enfado y decepción muy difícil de superar. O sea, es como cuando tu padre no te hablaba, que tú preferías que te gritase. Claro. Ese día que tu padre no te hablaba, ese es el enfado por las bromas que yo he notado a largo de muchos años, en este caso de la izquierda. Pero yo, por ejemplo, a veces es que la izquierda también se te cabrea sin que tú te lo esperes. Son ninjas para cabrearse. Tienen... Hay como tantas sensibilidades raras. A mí me gusta hablarlo mucho con mis amigos de aquí de Águilas, porque son gente normal y entonces no tienen ni puta idea de todos estos asuntos así posmodernos de los pronombres y, claro, todo eso que se habla en Twitter, ¿no? Y es muy divertido porque casi todos son gente trabajadora que trabajan en abernaderos, en obras, en tal, y que suelen votar al PSOE o votan a Podemos. O sea, votan a la izquierda más o menos porque son currantes y muchas veces lo hacen así, ¿no? Pero no se enteran de nada. O sea, ellos no siguen la actualidad, no les interesa. Y es muy divertido contarles de qué están discutiendo, ¿no? Y por qué se te cabrea. Yo a veces le cuento a un amigo mío de aquí por qué se me ha cabreado, yo qué sé, alguna feminista o así. Y alucina porque es una persona que no tiene Twitter, que se dedica a tomarse los cubatas después de trabajar y tal, como en los años 90, y que no se ha enterado de que ciertas cosas no se puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, a veces le digo, pues la música esa que te gusta a ti y las pelis que te gustan a ti están súper condenadas por la gente a la que tú votas. Les parece una basura, o sea, no les parece que es lo peor de lo peor y que está incentivando cultura de la violencia y cultura de la violación y no sé qué. Y flipan, dicen, ¿pero qué dices, hombre? O sea, ¿cómo vas a hacer esto? Sí, claro, les alucina. Y claro, cuando el mensaje consigue llegar, esa gente se rebota que te cagas. Se rebotan que te cagas y se van a... Y se van muchas veces, se van a Vox. Se van a Vox porque les parece que Vox es más políticamente incorrecto y más de la calle y así es lo que le pasó a Trump en Estados Unidos, que de pronto decía, hostia, una persona que habla como yo, por fin, ¿no? Debe estar diciendo la verdad porque habla parecido a como hablamos aquí. Y es una cagada monumental. O sea, yo creo que nos hace falta un Jiménez Losantos de izquierdas a toda prisa, ¿no? Gente así, gente que sea salvaje, que sea bestia y que no tenga cuidado en las palabras que usa. Pero mis amigos de izquierdas de Barcelona están todos acojonados. O sea, ahí no se atreve a hablar. Esto me pasa mucho a mí con los artículos. Oye, tío, de puta madre el artículo. Me dicen por privado. Pero no lo dicen públicamente. No, públicamente no. Porque les están vigilando. No sé, tú eres, por ejemplo, tú eres... Yo hace un tiempo en Twitter pregunté, oye, ¿qué cómicos hay de derechas en España? Empezaban a decirme, pues creo que José Mota es de derechas. Creo que no sé quién, un andaluz con el pelo amarillo que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que es muy burro tal. Ese es de derechas, no sé qué. Y me decían tu nombre también. Sí. Lago es de derechas. Es de derechas porque va con traje, no sé qué. Claro. Pero yo he visto algún espectáculo tuyo y no sabía decirte. O sea, tú, ¿dónde te situarías? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que yo creo que estoy muy cerca de ti en muchas cosas. Porque a mí, yo me considero una... Ahora, ¿qué hay que decir? Progresista, se supone. Una persona así. Pues es que ni puta. Efectivamente. Pues supongo que de izquierdas. Lo que pasa es que a mí hay muchas cosas... Mira, aquí en Comedy Room, en Conózcanse, el programa que hago, de entrevistas traje a Íñigo Rejón. Y en la previa estaba hablando con él y le decía yo, a mí hay una cosa de ti que me gusta. Pero el tiempo dirá si me equivoco o no. Y decía, ¿el qué? Le digo yo, me gusta que eres, que estás centrado en problemas reales proponiendo soluciones de izquierdas. Digo, ¿y no estás perdiendo el tiempo en bobadas del tipo nosotras y nosotros? En chorradas. Entonces, cuando yo critico lo que yo particularmente considero tonterías de la izquierda, me dan hasta en el cielo de la boca. Pero yo, por ejemplo, pago impuestos, que es una cosa muy de izquierdas. ¿No? Claro. De las más de izquierdas. Claro. Yo creo que... A mí me da la impresión de que la comedia es un terreno especialmente delicado para esto, porque yo, por ejemplo... Es que no puedo decir nombres, ¿vale? Pero para el último libro que saqué, estuve hablando con muchos cómicos, ¿vale? Cómicos que suelen hacer espectáculos de stand-up en los que, digamos, las bromas tienden más a ser de izquierdas, por así decir, ¿no? Pero hablando con ellos me he dado cuenta de que muchos sesgan el material para decir en público y que luego en privado hacen otro tipo de coñas que o son más de derechas o incomodarían más a la izquierda sin ser de derechas, ¿no? Y me di cuenta de que el público de la comedia es muy duro porque parece como que te castiga si te desvías demasiado ahora mismo de lo que tiene que ser una broma política, ¿no? Con todos esos parámetros que hay. Me parece un terreno muy complicado el de la comedia para... No tanto, fíjate. Ahí voy a... Mira, el problema es Twitter, que parece... Yo he dejado de hacer chistes en Twitter ya generalmente. Básicamente por un motivo fundamental, porque es que yo cuando hago... Yo cuando trabajo y cuando hago bromas primero quiero ganar dinero. Entonces, generarle contenido gratis al señor Twitter es una cosa que particularmente hace tiempo que dejó de interesarme. Entonces utilizo el Twitter pues para promo, para algún comentario, jocoso a lo sumo. Pero no para bromas. Sobre todo porque yo cuando hago una broma yo le hablo a mi público, que es el que paga 18 euros la entrada por venir a verme y lleno a un teatro. Entonces ese es mi público. Y ahí soy el tío más libre del planeta. Hago bromas que destrozo a la izquierda, a la derecha. Ahora tengo un bloque nuevo a raíz de que llegara a mi casa mi perro Elton. Yo tengo una broma nueva, un bloque, que es titulado No adoptes, compra. Son perros mejores. Entonces todo eso, claro, no lo cuento, pero bueno, voy desarrollando por qué me he comprado un perro de 2.000 euros. Y voy haciendo bromas de ese tipo. Del tipo, ¿tiene que haber protectoras? Sí, porque tiene que haber alternativas para gente que no tiene dinero. O sea, voy haciendo todo ese tipo de bromas que en teoría estarían consideradas bromas de derechas. Como si la gente de derechas solo comprara perros y no los adoptara. ¿Entendemos la estupidez? Pero claro, yo en Twitter no hablo ¿por qué? Porque no le hablo a mi público. Pero aquí, en el escenario, le hablo a mi público. Y desde ahí sé que puedo decir cualquier cosa. Entonces yo lo que voy es cambiando el chip. Yo voy haciendo el humor que a mí me hace risa cuando quiero. Y soy consciente de que el ejemplo este que he puesto, no adoptes compra, a la izquierda esta de Podemos, de no sé qué, le revienta en el alma. Porque creen que equivocadamente hay un movimiento ahora, y que tú vas a saber desarrollar mejor que yo, en el que todo tiene que ser constructivo y aportar valores. Bueno, sus valores, por supuesto. Y todo tiene que tener una pátina de, no sé si de bondad y de mensaje. Y yo tengo claro, y ahora más que nunca, que no. Yo ya tuve mi época de cómico flipao, que pensaba que desde el escenario iba a ponderar. No, yo vengo para que la gente durante dos horas se descojone de la risa y ya está. Si quieren aprender, que lean un libro. Entonces sí hay una tendencia a que el cómico ahora, no, no, es que tiene que transmitir unos valores. Yo digo, ¿pero por qué? Yo creo que no. Yo creo que tiene que hacer reír. El cómico párroco. Es que... El cómico párroco. Claro, que hace mil días. Y sí, como el párroco enrolladete de la guitarra, ¿no? El párroco que cuenta chistes en medio del sermón. A mí me parece que eso, claro, como la gente ya no lee libros y la gente en general, digamos que tampoco se leen demasiado las columnas de opinión. Quiero decir, se ve mucho más YouTube. Mucha gente ha ido al final a los espectáculos de comedia a reafirmar un poco, a sentirse en el lado bueno de la historia, ¿no? Y creo que la comedia ahí ha tenido como movimiento una cierta responsabilidad también, porque al final le das al público lo que quiere, ¿no? Pero sí que han despuntado como estrellas cómicos que al final no es ya que sean sesgados, porque a mí hay gente sesgada que me hace mucha gracia. O sea, es que a mí lo que me cabrea es que luego cuando hay alguna polémica con otro cómico, digamos que se ponen de parte de la horda, ¿no? Y me parece que es una irresponsabilidad bestial, porque al final es que al final te va a tocar a ti. Tú crees que vas por el lado bueno, pero tú no sabes que va... No se puede. No se puede, es imposible. No sabes lo que va a ofender pasado mañana. Y además es mucho menos divertido, porque una cosa que yo tengo clara es que lo gracioso es ponerte del lado que no es el general. Es que hacer bromas sobre voy a adoptar un perro, qué bonito era el perro que adopté y vino a mi casa y me ha llenado la vida de amor, es que no sé de dónde le vas a sacar la risa. Hombre, la risa ahí la puedes sacar de caricaturizar al que se compra un perro, ¿no? Por empezar a caricaturizar... Exactamente. Entonces eso es. Entonces lo van a hacer desde esa atalaya de estar por encima de yo soy mejor y termino además... Y esto, la moraleja que tiene es que adoptemos. Venga, estupendo. Lo has hecho, me parece bien. A mí me parece mucho más divertido hacerlo desde el otro lado. Sí, a mí también. Infinitamente más gracioso. A mí particularmente. Hay una cosa que nos ha hecho mucho daño en general, que es que ahora la transgresión se ve como algo negativo por parte de la izquierda. Y eso a mí me alucina, porque si no fuera por la transgresión, es que seguiríamos... Quiero decir... Que no habría arte. No habría arte y sobre todo el arte sería religioso. Es que hemos salido del arte religioso metiendo a María Magdalena, ¿sabes? Ligerita de ropa. Es que ha sido a través de la ofensa y de la transgresión como ha ido avanzando. Y se entendía que esto era... Que el artista tenía derecho a ser transgresor. Ahora hay muy pocos permisos. Yo me doy cuenta con Ignatius. Que Ignatius tiene como una especie de permiso especial que se le ha otorgado no sé muy bien cómo. Y que es como el loco. Bueno, él puede decir ciertas cosas, ¿no? Dice eso de arrimar la cebollita en el 8 de marzo. Y hay gente que se ofende, pero no hay un castigo, digamos. Al final, a Ignatius le damos permiso para decir ciertas cosas. En cambio, Robert Bodegas, pues no tiene ese permiso, ¿no? Y Robert Bodegas tiene que mantenerse mucho más dentro de unos estándares de corrección política y así, ¿no? Y me doy cuenta de que lo que hay ahora es muy pocos permisos. Antes, con ser cómico, tenías el permiso dado. La gente entendía que estaba... Bueno, pues que esta persona no habla en serio. Que dice burradas y tal. Y a veces te hacen gracia, a veces no. Pasaba también con los artistas. Pasaba con los músicos. Yo flipo de ver los educados, que son los putos músicos de Operación Triunfo. Hacen una entrevista, tío. Y es como una persona que yo... Que es el yerno perfecto. Y se dice, pero vente a mi casa a comer. Pero deja de decir por ahí que eres artista. Porque es un artista, yo espero. Que sea más como el tío este del trap. ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama el tío este? El madrileño. Tangana. Tangana. Coño, de pronto, claro, está teniendo un éxito arrollador. Porque la gente dice, por fin un tipo que parece un artista. Que le ponen una entrevista y queda fatal. Suelta una burrada. Dice lo que piensa. ¿No? Y que se pelea en directo en Twitter con la Rosalía. ¿No? O sea, que le da igual. Que dice que le gusta la pasta. Que va... En fin, que hace con calamaro. Se junta. O sea, me parece muy guay que haya un artista joven que esté dentro de los parámetros de lo que se consideraba que era un artista. Que era alguien con una especie de pasaporte especial para pasar por encima de todas las convenciones, ¿no? Y ofender. Pero claro, luego lees que en Bilbao le cancelaron en el ayuntamiento un show, ¿no? Un concierto, ¿no? Que es bueno, paga su peaje, pero sale ganando. A mí me parece que es un buen... Ahora que se habla tanto de que tienen que dar ejemplo los artistas... Lo mismo. Da buen ejemplo porque le está diciendo a los demás artistas... No pasa nada. No pasa nada. Haced lo que queráis. Ser libres. Haced lo vuestro. Tal. Y como mucho tendrás a un concejal de cultura gilipollas de Bilbao, de Navarra, que dice que no tocas en su pueblo. Igual que le pasaba a Sociedad Alcohólica con los ayuntamientos del PP. Quiero decir, es que... Menos mal... Yo tengo claro... Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Yo tengo claro que siempre va... Parece que va a pasar mucho, pero en realidad nunca pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. ¿Tú te imaginas cómo sería tu vida o la mía si no tuviéramos Twitter? Tendrías la sensación de que en realidad no está pasando nada. De que no está habiendo movidas. O sea, yo mi entorno que no tiene Twitter, desde un tío mío, mi padre que no tiene Twitter, no se enteran de la misa a la media. Bueno, no pasa nada en realidad cuando tienes suficiente peso. Cuando tú ya tienes un tamaño y unos seguidores que te siguen, una gente que sabe cómo tú eres... Porque si eres más desconocido, ahí sí que te joden la vida. Esto ha pasado un montón de veces. En España ha pasado unas cuantas, en Estados Unidos pasa diario. Es decir, a J.K. Rowling, por hacer los comentarios que hace sobre la gente trans, no le pasa absolutamente nada. Porque J.K. Rowling es un camión. A Pérez Reverte puede decirlo que le salga de la polla. Totalmente. Porque se le va a cabrear mucha gente, pero a Pérez Reverte vende un montón de libros y tal. Ahora, un profesor de universidad que hace un comentario parecido, esos sí que tienen problemas. Es decir, y aunque no tengan Twitter ellos, es que pueden no enterarse... Sí, tiene razón. Tiene razón. A ese sí que le puede costar el curro. Claro, eso es lo malo, que esta jauría al final muerde al fuerte y muerde al pequeño con la misma rabia y al fuerte. Le hace a lo mejor una heridita que le pone esmercromina, pero al pequeño se lo come vivo. Se lo come vivo. O sea, tiene un poder bestial y además las empresas tienen mucho miedo del ruido tuitero. Es muy fácil que una empresa despida a alguien para cuidar su reputación, ¿no? Porque en las redes sociales están hablando mal de esa persona o porque ha metido la pata o porque es un bestia que ha dicho una bestialidad. Es una cuestión de escalas. Tú y yo estamos a salvo. Pero gente que empieza o gente que no tiene un perfil público, que tiene... O sea, si tienes 200 seguidores en Twitter y un trabajo, ahí sí que estás jodido. Ahí corres riesgo. Porque nadie te conoce. De pronto todo el mundo va a oír hablar de ti como que eres un hijo de puta. La primera imagen que va a recibir un montón de gente de ti es esa. No tienes una resonancia pública para contrarrestarla. Y en tu empresa, si la gente empieza como hace muchas veces, a buscar dónde trabaja y a escribir a la empresa, mira lo que dice tu empleado, no sé qué, tal, tal, por quitarse el problema de encima, lo tiran a tomar por culo. Eso sí es un peligro. Sí, yo recuerdo un caso de una muchacha, lo había leído en la prensa, que además había sido simpático, porque se había metido en un avión 14 horas o 20 horas, porque había volado a, no sé si era Oriente o algo así, y había hecho una broma racista. Y hizo la broma de, ahora a ver, no me acuerdo la broma, da igual, pues imaginaos una broma de chingo. La broma era, me voy a Sudáfrica, espero no coger sida, jaja, es broma, soy blanca. Vale, era la broma, vale, esa era la broma. Y el quilombo que se montó durante las 14 horas de vuelo, cuando llegó no tenía trabajo. Sí, cuando llegó no tenía trabajo y había gente que estaba en Sudáfrica esperándola con la cámara para grabar la cara que ponía cuando encendiera el móvil. O sea, la crueldad, sí, sí, aquello fue, ese fue el primer linchamiento del que yo tuve noticia, y que me hizo a mí meterme a investigar los linchamientos como fenómeno, que le di un libro al tema, porque, y aparecía este caso, porque ese caso te demostraba muy bien como que tú tienes que tener más, o sea, se supone que la mala era ella, pero tú tienes que tener más miedo de los buenos. Porque los buenos son terribles. Terroríficos. Claro, mira, yo cuando tuve mi primer, cuando me desvirgaron en mi primer scratch digital hace un año, por una broma sobre la infanta Elena, que además recuerdo que tú fuiste de los tres o cuatro que dijo, que vino a decir, dejad al agua en paz, básicamente. Era curioso como mi delito era una broma, mejor, peor, lo que tú quieras. Mi delito era una broma, pero el deseo del que venía a feármelo era desde la parálisis cerebral a mis hijos pasando por la muerte. O sea, siempre es más tremendo y más loco. Mira, dice Sergio el Descampado, ¿qué opináis de que se obliga a identificarse? Pues Twitter o redes sociales y romper el anonimato. Yo a favor de que tengas que registrarte en redes con nombre, apellidos y DNI. Yo sí, yo a favor. Yo haría una cosa intermedia, que sería que Twitter sepa quién eres tú por si cometes un delito, pero no necesariamente los demás, no sé por qué... Ah, bueno, me vale, me vale, me vale. Que la cuenta esté registrada, o sea, que si te llamas arroba citipiti me parece bien. Pero si arroba citipiti te dice, te voy a arrancar el cuello y te lo voy a rajar, y tú lo denuncias, que haciendo así el policía, sepa quién es arroba citipiti y dónde está, eso sí. Yo creo que sí, porque el anonimato es verdad. Porque tú y yo no tenemos esa ventaja. Ya, pero podemos hacernos cuentas falsas. Quiero decir, yo creo que el anonimato le veo bastante gracia porque me parece que... Es verdad que tiene un coste, todo tiene un coste y un beneficio. Entonces el coste del anonimato es fácil de saber, que es trolls hijos de puta que no dan la cara y que te hacen, que te dicen unas barbaridades tremendas y lo que sea. Vale, ese es el coste, pero el beneficio... También es interesante que es mucha gente que no se atreve a decir lo que piensa y con enmascarada sí que se siente más libre, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto eso enriquece también el contenido de una red social. Así que yo lo que haría sería eso, que tú tengas que poner tu DNI cuando te metes en la red social y que la red social sepa quién eres, pero que luego puedas ir disfrazado porque el carnaval es muy divertido. Eso también. Pero el día que te pasas de frenada... Hay un concepto en tu último libro que me fascina y me gustaría que me explicases, que es el narcisismo tribal. Esa es la madre del cordero, el libro. Ya, por eso. A ver, fácilmente... Un poquito para nuestros espectadores, que luego ya se comprarán el libro. No has dicho cómo se llama el libro, ¿eh? El libro se llama... no sé qué, El ahorcado. ¿Cómo era? La casa del ahorcado. La casa del ahorcado, perdona. Es que le llamo El ahorcado, de Juan Sotibars. ¿Cuánta gente le llama El ahorcado a tu libro? Me han llegado a decir, oye, me ha encantado tu libro Los huevos del ahorcado, que me pareció... Mejor título que el que le pusiste. Mejor título que el que le puse, claro. El narcisismo tribal es una cosa que me tengo que inventar cuando estoy escribiendo el libro porque veo que es como muchas veces nos pasa cuando miramos la actualidad, que hay cosas que entendemos, pero que no le encontramos la palabra exacta y a veces es porque no existe o porque tú eres un ignorante que no la has leído o que no la sabes, ¿no? En este caso yo no sé si porque no existió o porque yo soy un ignorante, no conocí... Y digo, pues voy a pensar algún término que sirva para explicar esto que nos está pasando. Y entonces me ocurrió el narcisismo tribal porque yo creo que lo que nos está pasando... El libro habla sobre la fractura tribal de la sociedad, ¿no? Como estamos todos enfrentándonos unos a otros por tribus que pueden ser español, catalán, gallego, andaluz o hombre, mujer, hetero, gay, blanco, negro, amigo del pueblo gitano, enemigo del pueblo gitano... Lo que sea, ¿no? Alrededor de cualquier cosa, cómico, ofendido incluso. O sea, hacemos tribus de todo, ¿no? Vale, entonces yo me di cuenta de que una cosa que nos está pasando es que gente que no se quiere a sí mismo, que tiene una vida precaria, que tiene una vida de mierda, que le va mal en el amor, que no se los follan o no se las follan... Lo que sea, o que tiene una depresión, o que se le ha muerto el perro, o que ha comprado un perro en vez de adoptarlo y se siente culpable y tiene que disimular, o lo que sea, ¿no? Que toda esa gente que tiene vidas un poco desazonadoras... Claro, el espejo les devuelve una imagen bastante fea. Y todo el mundo en la red social y fuera se quiere querer a sí misma, quiere como reflejar una imagen de potencia y de tal, de empoderamiento. Entonces lo que hacen, lo que hacemos, es desplazar el espejo. En vez de mirarnos la cara en el espejo, miramos la cara de nuestra tribu. Entonces, el ejemplo clásico, yo soy una mierda, me da todo fatal, mi curro es una mierda, se me ha muerto el perro, se me ha muerto el gato, mi madre no me quiere. Pero miro la foto aérea de la diada y joder, yo soy catalano. O sea, el narcisismo, en lugar de dártelo tu propia imagen, te lo da la imagen de tu tribu. Y eso es peligrosísimo, porque entonces se rompe el criterio. Tú vas a pensar lo que tu tribu piense. O sea, el individuo, que es una cosa que puede llegar a ser peligrosa, yo no idolatro el individualismo tampoco, pero el individuo en estas circunstancias se arroja en los brazos de la tribu. Y ahí se convierte en un militante, que es la cosa más peligrosa que hay. Y el problema es que no pasa solo con una... No es católicos contra protestantes. O sea, no son dos tribus gigantes enfrentadas, con mucha gente diferente. No, no, no. Es que ahora tenemos tribus a medida. Es que hay una tribu que son los bisexuales. Que tú me dirás, ¿y por qué coño eso es una tribu? Si te gusta follar a pelo y a lana, ¿qué más da? O sea, tampoco eres un gay que ha vivido como gay toda la vida. Tampoco eres un hetero que... Es una persona con gustos variados, eres un omnímodo. O sea, eres una persona que... Pues no, es que hasta los B son una tribu. ¿Qué tienes tú de especial? ¿No? Bueno, pues sí, tenemos nuestra filosofía, tenemos nuestra forma de vida, nos oprimen desde... Se crea toda una industria alrededor de cualquier cosa y que esa industria te viene a decir que todo el sistema se ha construido en tu contra. En contra de los que son como tú. Y como se ha construido en contra de los que son como tú, tú tienes que ir contra todo. Y eso es lo que explica que haya tanta censura. Eso es lo que explica que haya tantos linchamientos. Eso es lo que explica que haya tanta polarización. Que nos estamos dividiendo por las costuras. Que ahora es una cosa... Eso que decían, la aldea global... Pues es que la aldea global es Villa Arriba y Villa Abajo todo el rato, aldeanos con la boina calada hasta los ojos, peleándose por las putas lindes. Y no hay más que ver, por ejemplo, a las feministas y los trans peleándose. ¿Por qué coño se están peleando los trans y las feministas? Por lo que significa ser una mujer. El linde llega hasta aquí. La linde llega hasta aquí. No. Eso es mío. No, eso es mío. Hostia puta. Son dos tribus peleándose por un cachito así de selva. Y está pasando por todos lados. Está pasando en todo... O sea, la tribu tira de nosotros. Tira de nosotros. O sea, tú crees que no y de pronto se empiezan a meter con los murcianos y te entra un picorcito. O se empiezan a meter con los cómicos. Es que pasa con los cómicos también, ¿no? De pronto te tribalizas. Te juntas con otros y acabas comulgando con ruedas de molino y convirtiéndote en un militante pesado. Te voy a hacer preguntas ya menos profundas. Mejor, porque no veas, ¿eh? A ver. ¿Tú eras de concierto desde la grada sentado o al mogollón abajo el primer al final? Al pogo, al pogo, al pogo. Lo he hecho mucho de menos, tío. Estaba escribiendo esta tarde un artículo sobre este tema. Me han encargado una serie de artículos sobre la palabra volver. ¡Ay, qué bonito! Sí, y estaba pensando... O sea, estaba escribiendo sobre... El último concierto al que fui, además, es que estuvo muy bien porque fue uno de los de la reunión de 091. Yo tengo unos gustos muy viejunos, tío. 091 es el grupo este granadino de José Ignacio Lapido y tal. Y el último concierto en febrero, justo antes, cuando ya en Italia estaba movida la cosa, fue de 091, tío. Y ahora me pongo vídeos, me pongo vídeos de conciertos y lo he hecho muchísimo de menos, tío. Es la... Yo creo que es lo que más he hecho de menos de... ¿Los conciertos? Sí, pero los conciertos... Es que ahora hay conciertos, pero con la mascarilla sentado y todo ese rollo. El concierto de verdad, de sudar... Sí, lo he hecho mucho de menos. ¿Cuál es el concierto que tú recuerdes en el que más has gozado? Ah, pues... Pues yo creo que es uno de Marilyn Manson, tío, porque... Joder. Sí. Y es un concierto... Claro, ahora Marilyn Manson también lo han cancelado, porque... Que me hizo un poco de gracia, porque lo han denunciado exparejas suyas porque era un puto sádico y dices, pero... ¿Qué me dices? Eso es un poco como cuando Miguel Bosé salió en la sesta y dijo que era drogadicto y maricón. Que todos en plan... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Claro, o sea, te vas con Marilyn Manson... Quiero decir, te hace falta estómago. Pasan cosas. Pueden pasar cositas. Claro, que no digo yo que él tenga derecho a hacer nada. No, no. Pero coño que Marilyn Manson, que es que no es... A ver, que lo denuncies sí, que te sorprenda no. Ese sería la cosa, ¿no? Claro. Yo, de hecho, en el concierto de Marilyn Manson al que fui salían dos gogos con unos culos postizos y Marilyn Manson les metía un micrófono por el culo. Parecía el culo, pero era postizo. Me imagino. Para gran decepción. Cuando luego leí en internet que era postizo, pues todo el mundo, ah, era postizo. Pero tú lo veías en el concierto y lo que veías era Marilyn Manson con dos gogos, una se ponía a cuatro patas, le metía un micrófono por el culo y cantaba por el micrófono. Y eso yo tenía 19 años y no te puedo decir, iba con una novia, además. Era alucinante. Decías, hostia, lo que estoy viendo, ¿no? Y recuerdo ese concierto con mucho cariño, ¿no? De las burradas que se veían allí, ¿no? El tío con una... A mí me encanta que termines con... Y recuerdo ese concierto con mucho cariño. Sí, 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 hombre. Me vuelve loco que digas eso, macho. Claro, claro. O sea, era bestial. Marilyn Manson ha ido a varios conciertos y luego se puso gordo. Era muy divertido porque antes era gótico y se hizo románico, ¿sabes? Porque se puso así... Se estiró, se puso gordísimo y tal. Y a mí me gustaba mucho. Una pena que lo hayan cancelado, la verdad. ¿Viajar solo o acompañado? Yo viajo acompañado porque soy un cagao. Me da miedo perderme y así. Siempre voy acompañado a los viajes. Entonces, viajaba solo a Portugal, pero Portugal es como que es muy fácil. Pero yo, por ejemplo, no me iría a Polonia solo. Me da cague. Me da mucha admiración la gente que lo hace. Yo he viajado mucho solo. Por profesión, evidentemente. En lo que es territorio nacional y tal. Y luego, cuando he querido ver algún show o alguna... Tampoco han sido viajes espectaculares, ¿no? Pero he viajado solo y me acostumbré mucho a viajar solo. O sea, de hecho, el mejor invento del planeta y que me cambió la vida para mejor fue el iPad. Que de repente... Porque yo en mis tiempos llevaba una mochila donde llevaba un reproductor de DVD portátil, un ordenador, un libro electrónico. Llevaba todo y de repente todo estaba en uno. Tengo aquí una pregunta que es que estas son bases que ponía. Discutir en Twitter o dejarlo pasar. Esa ya no te la voy a hacer. Ya no hace falta. Pero, ¿te jode que la gente coma en el cine? Sí, mira. Eso sí que no lo he hecho de menos de la pandemia, ¿ves? De antes de la pandemia, tío. Yo en el cine soy un puto nazi. Soy un desgraciado. Pero es que me caigo mal a mí mismo, ¿sabes? Soy como el vecino del vizio. Sí. Sí. Soy un hijo puta, tío. Y lo que más me jode en el cine es cuando estoy viendo una película malísima, pero como intelectualoide. Y como de estas de Sundance, tío, que las odio todas. Todas las películas de Sundance las odio. ¿Y las veo? Y las veo porque dicen que hay que verlas, que si no, no te enteras. Odio cuando la gente se ríe en bromas de mierda de película cultureta, tío. Y por eso odio, por encima de todos los cines, el cine Verdi de Barcelona. O sea, desde aquí, mi desprecio absoluto al cine Verdi. No tiene problemas. Tiene una clientela fija de hipster, gilipollas perdidos, tío. Y entonces te metes ahí a ver, Ger, por ejemplo, la película aquella del tío que se enamoraba de Siri, del ordenador. Y estás ahí. Hay un momento patético de la película, popera, asquerosa. Y oyes, una puta risa así que dices, yo tengo la teoría de que el Verdi contrata a un tío para que se ría en los momentos cultureta, goloso de la película, tío. Odio a la gente en el cine. Prefiero que coman a que se rían de bromas de mierda de esas de películas de Sandal. ¿En el AVE coges vagón silencioso? Sí. Cojo vagón silencioso, sí. Guau, yo ahí te puedo matar, ¿eh? Porque no te gusta. No, no, yo soy... Pero ahí, saca lo peor de mí, ¿eh? O sea, porque si ya en un vagón normal doy por culo, en el silencioso, cuidado, ¿eh? Tío, ¿sabes qué? Yo estoy experimentando ahora pasar al otro lado, porque lo que más me jodía era entrar a un tren y que entrar a una madre con un bebé porque decía, ya está, ya está, cinco horas. Me va a dar el viaje. Me va a dar el viaje, ya está. Y ahora soy yo el que entra con el bebé, tío. Y fíjate lo chaquetero que soy, lo asqueroso que soy. No me extrañe que... Yo viajo mucho con los niños, nunca han llorado, ni en un avión, ni... Jamás. Jamás. Es el consejo que te doy. ¿De bebés? Nada, nada. Codeína, macho. Codeína. Jarabe para ratos. ¿Esnifada? No, no, una cucharadita y no se entera el niño del viaje. Vale. Los sedabas. Se entraban como Ramón San Pedro en el... Los atontabas un poquito. Vale, vale, vale. Esto es broma, lo voy a decir porque igual hay alguno. ¿Era broma? Joder, pues yo lo voy a hacer. No, pero... No, a ver, eso es... Paracetamol. Paracetamol. Vale. Que no le va a hacer daño. Pero no irás con el... Dice uno, pero no irás con el bebé al vagón del silencio, ¿no? Pues no. No te dejan. No, 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 no te dejan. No te dejan. No te dejan. Mira, estas preguntas son de Charlie. Remember, que anda por ahí además, que las hace... Tiene un show aquí en que un día me gustaría que fueras porque es de reaccionar a cosas. Él te pone vídeos y te plantea retos y vemos tu reacción. Es muy divertido. Y luego te hace preguntas muy simpáticas del tipo... ¿Cuál es para ti el moranco bueno? Hostia. Hostia, qué pregunta, ¿eh? Es muy buena pregunta. Porque los dos tienen muchas cosas buenas. Sí. Y aquí no hay ironía en mi respuesta, ¿eh? No, no. Es que los dos tienen muchas cosas buenas. Y además son hermanos pero son distintos en todo. De hecho, ¿no te da la sensación de que parece que César tolera a un homosexual porque es su hermano? Y sí. Y yo creo que César no termina de creérselo. Es decir, el prejuicio, ¿verdad? Yo creo que César no termina de creérselo. Que dice, bueno, le habrá afectado lo de hacer de la humedita y la otra. Pero ya volverá. No, yo creo que los... Pero es que son como una fusión de esas de Dragon Ball. O sea, los dos juntos son... Yo soy más... A mí me gusta más César. Fíjate. A mí me gusta más César. Y me gusta más César ahora. O sea, a mí me gustan mucho más los morancos. Ahora que son mayores que antes. Pero espérate. César es el alto. No. Ese es Jorge Cadaval. Vale. A mí me gusta más también... César es el señor andaluz. El de camisa de cuadros. A mí me gusta más él por el programa que hacía de flamenco en el Canal Sur. Que hacía un programa de flamenco chulísimo donde básicamente... No sé si tú lo has visto. No. Hostia, tío. Pues ese programa... No sé cómo se llama el programa pero tiene... Es fácil buscar al tío de los morancos y buscas flamenco y te sale en YouTube. Y es un... El escenario es... O sea, el plató son sillas andaluzas así puestas por las paredes. Una especie de escenario con muchas sillas puestas en las paredes, ¿no? Y en ese programa consistía en lo siguiente. Era traer a los gitanos más yonquis y más borrachos de Andalucía, darles whisky y ponerse a hacer tablao en directo. Es un programa cuya producción era desastrosa porque aquello era un cristo de... Mira, busca. Sí. En concreto y buscarlo los que estáis viendo esto el programa este de pones el César Morancos tal flamenco Canal Sur con Alejandro Pantoja. Eso es... César Cadaval Alejandro Pantoja Canal Sur Debiera salir. No lo encuentro. A ver, YouTube. Tengo a Selenita ya como loco buscándolo, yo lo sé. ¿Seguro que estamos hablando de César Cadaval en esto? Sí, 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 sí. Vamos. No me has dicho Pantoja, pero de nombre ¿qué nombre has dicho? Creo que es Alejandro, espérate. Ahí está, Diego Pantoja. A ver, ¿dónde está la pantalla? Joder, qué equipo tengo, macho, qué maravilla. Era el whisky con cola. Segundo fuera, por favor. Segundo fuera, fuera. A mí este es el que me gusta, César. Fuera, por favor, cierra la ventana. Están borrachos. Estoy resfriado. Me imagino. Cuando tú digas. Esto es un vaso de whisky y esto es un vaso de whisky con cola. Quiero decir la verdad, César. ¿Qué quiere decir? Esto es televisión, ¿eh? Te voy a decir frases. ¿Cómo ves tú España ahora mismo? Yo España lo veo ahora mismo turbio. ¿Ve turbio a España? Sí, con mucha agua, mucho hielo y le falta un poco de whisky. ¿Cómo ves tú completamente la crisis? Hombre, la crisis va mejor que se van a hacer la gente en los trajes del turquillo. Es que en esto son los putos amos, ¿eh? Ya no los morancos, el sur, macho. Es la hostia. Esto, el programa entero debe estar por ahí, son horas, acaban encima de la mesa tirando el whisky por la boca, o sea, no te puedo contar, el programa era así. Mira, mira. Mira, 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 mira. Es maravilla. Esto es aquello de Drago y el milenarismo va a llegar, pero todo el rato. Pero todo el rato. Me vuelve loco. Me vuelve loco. Joder, qué maravilla. No, no, lo veré con calma. Paella canónica o arroz con cosas, Juan. No depende. Con eso no soy fanático, tío, no sé. El otro día llevé a mis padres a un restaurante en Cataluña y les dieron una paella con cebolla. Hostia. Y volvieron diciendo el arroz con cebolla, tal. A mí me supo de la hostia. Estaba muy bueno, no sé. No sé. Es que también todas esas cosas. Tú eres muy nazi para la... Yo es que a mí me... Reconozco que me gusta cómo utilizas la palabra nazi. Bueno. Sí, sí. No, no, de verdad me gusta. Eres muy nazi para esto, pero pues... No, yo estoy ya en otra onda, Juan. Yo estoy, como dice Queque, en el sudapoyismo. Ya, no metes en la cámara de gas a los que hacen la paella que no te gusta por pereza. Pues a lo mejor. Estoy menos peleón, estoy menos beligerante. Estoy menos beligerante, macho. No sé, debe ser la edad. He cumplido 40 y me he desinflado un poco. Estoy menos beligerante. Peleo en el escenario y tal, pero ya por estas cosas me voy calmando. Ayer, ayer... Tú llevas teniendo 40 desde hace ya bastante tiempo, ¿eh? O sea... Bueno, un montón. Espiritualmente, espiritualmente... Sí, pero ahora me está dando el punto de ir más de jovencito. Debe ser la crisis también. También. ahora de repente... Sí, me estoy... Bueno, no es que tanto sea ir de jovencito, como que he alcanzado en este punto de sudapoyismo donde me permito cosas que con 20 o con 30 años no me permitía. Por ejemplo, ponerme pendientes. Hostia, qué fuerte. ¿Tatuajes? Tatuajes tengo 14, pero eso se han ido haciendo a lo largo de los años. Ah, vale, 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 hostia. Sí, 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 pero sí, de repente me da igual todo. ¿Y no te preocupa aparecer una bolsa en el Mercadona arrugada cuando cumplas una edad? No, porque yo como ya... Yo ya estoy con mi mujer para siempre, ya me da igual. Pero es verdad, esto es cierto, esto lo he desarrollado yo en alguna rutina, que se viene una generación... Dentro de 30 años solo habrá viejos tatuados en la playa. Sí. No habrá nadie sin tatuajes en la playa. Y en los hoteles de jubilaos, dentro de 50 años, en los hoteles esos de jubilaos que tiene una bola de discoteca y un tío con un pianito, en vez de cerrar te estará cantando Love of Lesbian, tío. Claro. Claro. ¿Cuál es tu canción favorita, Juan? Que me voy a... Ya vamos a ir terminando, pero quiero saber algo así íntimo. ¿Tu canción favorita, la que te pones y te da pellizco? Pero hay muchas, no sé. Por hacer... Venga, pues... Mira, te lo planteo de otra manera. Cuando te preguntan en entrevistas cuál es tu canción favorita, cuál es la que dices y luego dime cuál es la de verdad. Es que no lo sé. A mí me gusta mucho... Mira, te digo mejor cuál estoy escuchando ahora locamente. Me gusta mucho de Fran Zappa. Una que se llama Camarillo Brillo. Y eso es lo que diría en una entrevista para quedar guay. Pero... Eso es. Me pone de la hostia Freddie Mercury, tío. Me vuelve loco Freddie Mercury. Pero me... Pero... O sea, no te puedes imaginar. O sea, yo me lo follaba con Sida. Joder. Cuando estaba en el 88 ya flaquito y mal, yo le diría Freddy, ven. Lo que quieras. Lo que tú me digas. Pero eso es bonito porque eso es el homenaje más bello que se le puede hacer a un artista. Pues sí. En realidad lo que tú estás planteando es una señal de respeto y admiración total. Quiero ser tu último groupie. Me encanta. Es que me lo follaba ahora. O sea, lo que hubiera. ¿Sabes cómo le llamaba cuando hizo... Esta no es una anécdota que haya trascendido mucho, pero es de primera mano. ¿Sabes por cómo le llamaba a las espaldas a Montserrat Caballé? No. Cuando cantaron en Barcelona, Montserfat Caballé. Hay que ser cabrón, ¿eh? Qué hijo de puta. Montserfat Caballé. Yo suelo decir Mediterráneo de Serrat o algo así. Es la que me venga, ¿eh? Así muy... Eso también es de nazis, esa canción. Sí. Yo suelo decir una así o a lo mejor digo algo así como lo que acaba el sentido de Franzapa, tal, pero en realidad es la gozadera. Hostia, es que eso... De gente de zona. Quiero decir, tú pones la gozadera y yo no me puedo quedar quieto. Es la magia que tiene esa canción. De hecho, la llevo de tono en el móvil, que la gente diría Miguel en el tono en el móvil debe llevar algo del tonión. No, 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 no. La gozadera. Pero la gozadera, ¿tú dirías que es una canción o que es una droga? Es una droga. Esa canción tiene algo, tío. Yo no sé cuando consiguen que... Me parece que tiene un mérito de la hostia. O sea, más allá de la música lograr que te emocione, lograr que te... La música lograr que te levante de la silla. Sí. Eso es maravilloso. O sea, una canción... Mira, ya para terminar. Una canción buena, de verdad... Ahí está. Es que es un temazo. O sea, esta canción en una boda se levanta hasta la abuela. Pues sí. Por eso es el mejor tema y no la peña y esta vida loca, loca, loca. No, no, no. La gozadera. Y, claro, o sea, yo creo que una canción muy... O sea, están las canciones muy buenas, las que te emocionan, las que tal... Pero luego hay algunas canciones que lo que hacen es que llamas al camello. También. Tú la escuchas y a mí se me pasa con Trentemoyer, que es un grupo de... Empieza a sonar Trentemoyer y se me van las manos al camello. O sea, es instantáneo. Es instantáneo. Lo entiendo. No, no lo entiendo. Venga, la última. ¿Qué le harías a la gente que lleva pinkies, calcetines estos por debajo del tobillo? No sé qué. ¡Ah, eso! Yo creo que les sobra pierna porque si tú estás a buenas con tus tobillos y con tus piernas, te los cubres bien con un buen calcetín en invierno y en verano. Ahora, si llevas eso es que te sobran piernas, así que optaría por cortar una amputación. Sí, porque si no le tienes respeto a tus propias piernas. Además, es que eso yo no sé llevarlo, nunca he llevado, pero llevarlo debe ser un arte porque eso entiendo que se te va metiendo para abajo, ¿no? O sea, eso acaba como una especie de boñiga en los dedos. Debería. Ahora hay cosas. Se supone que los buenos no, pero yo, mi experiencia ha sido muy mala. Juan, me ha encantado hablar contigo de cosas. Pues sí, ha sido un gustazo, tío. A lo tonto hemos echado una hora aquí con las cosas. Sí, es que se nos va la vida. Y con poca ofensa. Espérate. Que puedan sacar cortes. Sí, todo eso no lo puedes saber. Yo he dicho de meter un micrófono por el culo. Sí, ha habido ítems. Sí, 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 sí. Ha habido ítems. ¿Y tú cómo eras de crío? ¿De qué hablamos? ¿Físico? No, es que eras resaliado, eras callado. No, era, nunca ha sido, era, hablaba muy bien, hablaba muy bien, porque yo nací, nací hablando, la verdad. Además, aprendí a leer yo solo. Esto es de las pocas cosas, que ahí es cuando apuntaban, con dos años y medio yo leía solo, porque la estaban enseñando a leer a mi hermano mayor, y yo pegaba la oreja, y yo leía solo, lo cual era muy espectacular de ver, según me han contado, era una pasada. entonces creían que yo apuntaba súper alto, que iba, que el chaval era muy listo, era inteligentísimo. Pero luego, por una serie de circunstancias en la crianza y en el desarrollo, lo que he sido, ha sido un chaval tremendamente acomplejado, tímido, con dificultades para encajar, y con un perfil psicológico que hace que caiga de cajón, que sube al escenario para que le aplaudan y le quieran. Si es que es sumar dos y dos, Juan, si no tiene más. Oye, y lo que te vas a ahorrar en psicoanalista es que, tío, eso es nuestro drama. Ya está, yo he llegado, yo ya lloré todo lo que tenía que llorar, ahora estamos para reír. Me ha alegrado hablar contigo, Juan, que te sigamos leyendo. Nos vemos, hasta luego. Pues hemos hablado de cosas con Juan Soto Ibarz, y me lo he pasado muy bien, porque a mí ya sabéis que me gusta mucho hablar de cosas. Gracias.